¡Lalo, gracias! Mierda, yo sigo comiendo de pana. 25 cosas que no sabías hace 5 minutos. ¿Le puedes mandar una saludo a Tony? En 1971, un hacker llamado John Draper descubrió que los silbatos de juguete que venían en las cajas del cereal Captain Crunch eran capaces de imitar los tonos y frecuencias utilizados por las compañías telefónicas para hacer llamadas gratuitas. El silbato emite sonidos a 2600 Hz, la misma frecuencia que usaba AT&T para indicar que la línea telefónica estaba lista para rutear una llamada. Estos son los árboles de aspen. ¿Y qué significa? O sea, ¿y qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Y qué tiene? Crecen aproximadamente unos 15 metros de alto y son conocidos por desarrollar marcas que se asemejan a los ojos. Ah, no mames. En estos videos puedes ver arena proveniente del desierto del Sahara cubriendo las montañas heladas del Pirineo en Europa. Este fenómeno se produce en muy contadas ocasiones. Es provocado por polvo que llega del norte de África y se desplaza a lo largo de muchísimos kilómetros por las corrientes de aire. En esta imagen puedes ver a un jet de combate volando a través de un arcoiris. Esta foto fue captada por un fotógrafo británico en los montes cámbricos de Gales. Todos sabemos de la gran estima y admiración que los egipcios tenían por los gatos. Se les asociaba con la protección. Es que, neta, ¿hay algún animal calvo que sea bonito? Mr. Jason, gracias. ¿Hay algún animal calvo que tú digas es hermoso, es calvo, tiene la pila arrugada, parece escroto? ¿Hay algún animal? Creo yo que no. No, Lalito, gracias por esos siete meses. Las ratas, no. Los perros, tampoco. Los osos, haz mi... Hola, Juanito. Es horrible, los osos sin pelos dan muchísimo asco. Todos los animales sin pelos son feos. Qué asco. Sion y al dios Ra. Construyeron miles de estatuas y esculturas con su imagen para protegerse de los espíritus malignos. Incluso usaban su imagen en joyas, como puedes ver en este anillo de cornalina de más de 2,700 años de antigüedad. Esta es una lámpara con un estilo muy llamativo que se asemeja a una explosión nuclear. Fue creada por la marca europea de accesorios Yvelin Seiyu con materiales como madera, metal, plástico y tela. Esta foto es de las primeras selfies de la historia. Fue tomada en 1925 en Inglaterra. La fotografía fue compartida por Alan Cleaver, nieto de Arnold y Helen, quien asegura que su abuelo fue, sin planearlo, el creador del famoso palo de selfie. Es cierto. ¿Sabías que los antiguos ninjas llevaban consigo grillos o cigarras para disfrazar el sonido de sus pasos? En este video puedes ver cómo un oso ingresa a una residencia familiar ubicada en Ohio, Estados Unidos. Al parecer, en época de verano, el número de casos de osos irrumpiendo en hogares se ha incrementado de... Literalmente, defineme pesadilla. Esa. ...pido a la escasez de comida. Y donde vamos a vivir, donde vamos a tener la nueva casa, hay muchos osos. Muchos. Tengo miedo. Afortunadamente, no había personas en la vivienda y el oso se retiró del lugar a los pocos segundos. Cuando se siente amenazado, el escarabajo bombardero expulsa un chorro caliente de sustancias químicas por su parte trasera. Estas generan grandes cantidades de calor y presión que ayudan al insecto a defenderse. Ella es Lucille Rondon, una monja francesa y la persona viva más anciana de Europa. 117 años. Sobrevivió a la pandemia de gripe de 1918 y a las dos guerras mundiales. En enero de 2021 dio positivo para COVID-19 y también sobrevivió. No me jodas. Los erizos de mar ponen piedras y conchas vacías en sus cabezas para protegerse. Alguien descubrió que si les das pequeños sombreros, también los usan. Ay, no mames, no es cierto. El corazón podría mover un coche. La presión que genera al bombear sangre podría, si saliera del cuerpo, alcanzar los 10 metros de distancia. ¿Eh? En Polonia hay una estatua gigante de Jesús que provee de internet a las aldeas cercanas. Las antenas están instaladas en su cabeza, más específicamente dentro de su corona. Estas fueron descubiertas por medio de drones y se cree que el responsable de su instalación es un párroco de una iglesia cercana. Así es como se ocultan las víboras de arena durante las horas más calurosas del día. También se esconden para emboscar a su presa. Las tapas de alcantarilla de Oklahoma tienen un mapa de la ciudad y un punto blanco que muestra dónde te encuentras. Algunas aerolíneas se equipan a sus aviones con cámaras para que los pasajeros puedan ver el despegue... Me ha tocado como una o dos veces. Eh, Kyo, gracias por esos siete meses. ...aterrizaje desde su asiento. Es muy raro, pero sí. El diseñador japonés Frisk P se especializa en crear objetos comunes inspirados en el steampunk. Esta es una de sus últimas creaciones. Un robot reloj que escribe la hora cada minuto y la borra antes de volver a escribir. Te dejamos su canal en la descripción. En 1924 se jugó un juego de ajedrez humano en Leningrado entre dos grandes maestros. Duró cinco horas y terminó en un empate. Este es el elevador de Bailong. Un elevador de vidrio construido en el costado de un enorme... Cinco horas de un juego de ajedrez para un empate? Me mato. Sí lo vi, Nick, pero es fake. Y Tiago, gracias. O sea, es broma. ...acantilado en las montañas de Shanghiajie, en China. Su construcción comenzó en octubre de 1999 y se abrió al público en el 2002. Es el elevador al aire libre más alto del mundo. Esta especie es llamada Greta Otto o la mariposa de alas de cristal. El lugar más eléctrico del mundo está situado en un río en Venezuela. Aquí los relámpagos destellan hasta 28 veces por minuto. El fenómeno se conoce como relámpago del catatumbo. En este lugar hay en promedio 260 días de tormenta por año. Así es como pesan a los koalas en cautiverio. Se ha acabado el tiempo. Ahora sabes muchas cosas nuevas que desconocías hace 5 minutos. Si quedaste con... Ok.